En la disco discoteca Tu gata me miras mucho ya quieres que se lo metas Tu gata me mira mucho, ya quiere que se lo meta Tu jeba me mira mucho, quiere que le meta No te copies este flow que tengo la receta Mezclando piqui con vareta, ella bebe cerveza Los sentimientos me dijo que los tiene a dieta Me escucha cantar y no salgo de su cabeza Todavía no había llegado cuando me vio y dijo Ey, que mis rulos la han enamorado En la disco, 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 discoteca En la disco, 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 discoteca En la disco, 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 discoteca Tu gata me mira mucho Ya quiere que se lo meta Tu gata me mira mucho Ya quiere que se lo meta En la disco, 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 discoteca Porque hay chingadas ambiente desde que tu llegas Se marchan las malonas y también los teca La que pille en mi zona conmigo se queda Si tú no andas con nosotros, ¿por qué no le llega? Para andulera de weekend hasta tarde se queda Si me bailas así, mami, tú me calientas Tú sabes cómo se siente el quiso, se la lleva Dicen que ella de cualquier sujeto no se deja Pero no busco nada serio, nena, ella deja el misterio Después será pasajero, tú sabes lo que prefiero Quedarme contigo, amanecer lo que yo quiero Quiero, quiero, quiero Quiero robarte y llevarte pa' la discoteca Esto aquí no se acaba hasta que amanezca Quiere beber alcohol como te la mezclas Y el humo la pone más de la cabeza Prendiendo blones de cereza, ella se desestresa Sin preocupaciones pasa ron que está en la mesa Si quiere janguearte, dale, viví que voy pa' esa Joder la cacha tranquila que después me besa Besa, besa, besa En la disco, 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 discoteca En la disco, 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 discoteca En la disco, 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 discoteca Tu gata me mira mucho, ya quiere que se lo meta En la discoteca, teca, sacuden las tetas Lo bailan las finas, también lo bailan las prepas Aquí estamos los que son, aquí no queremos feca Tu gata me mira mucho, ya quiere que se lo meta Discoteca, discoteca, se encendió de nuevo el party Botellas de whisky, los plones de Mari Mari Con los ojos rojos, igualitos que un Ferrari Bolsa rosada, pepaj y molly En la disco mucho culo, mucho bling bling Que le dé, está sonando hasta en Medellín Aquí no vamos a bajarle, aquí somos así Todos saben que chateando, somos los kings Ey, tú sabes, Randal el zombi South Córdoba en la casa Terry, pues qué te digo Nej J, rompiendo discoteca, feca Y su OG, dímelo por Estamos activos, desde el Líbano a Dubái En la disco, 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 discoteca En la disco, 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 discoteca En la disco, 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 discoteca Tu gata me mira mucho, ya quiere que se lo meta Discoteca, 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 discoteca Discoteca, discoteca, discoteca Discoteca, discoteca, discoteca Tu gata me mira mucho, ya quiere que se lo meta Que se lo meta